Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la celebración de los 500.000 suscriptores en DEM. Además de decirle muchas gracias y stay blessed, Julio preparó, como siempre, sin chequear por esta mesa ultra hardcore, preguntas picantes. Es lo que leí en las historias de DEM, donde podían dejar su pregunta y donde quizá todavía estén a tiempo para hacerlo, a las cuales se someterá a este hermoso equipo de conductores de un programa que represente Hip Hop a nivel global. Si alguna en este video en YouTube se pueden responder después por texto, mañana, pasado, algunas más, se pueden sumar. O se puede hacer dos volúmenes. Se puede hacer volumen 2 también, ¿por qué no? Sale volumen 2, ¿no? El miércoles. Pero bueno, vayamos con este primero. Dijimos que era sin filtro y con absoluta sinceridad, como lo hace siempre el equipo. El Rollator. El Make It Real. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Por donde quiera. Pacu, ¿se anima con la primera? Hay varias que son para todos. Ah, pero para eso digo, vamos respondiendo una cada una. Hay una teledirigida. La super oveja. ¿Qué dice? ¿Para cuándo el Tupac versus Biggie? Esa es para vos. Uh, yo siento que quedó ya... Chanty 4 quedó. O sea, eso siempre fue una joda. A los dos nos gusta Tupac y a los dos nos gusta Biggie. Ahora estamos escuchando a los dos de Onda y a la canción. Y de Weekend. Y de Weekend. Claro. Ya está. Nos jubilamos del Biggie. Exacto. Pero sí podemos hacer un tema por tema de Biggie. Y de Tupac. Me sirve. Y de Tupac. Yo me deseo con el de Tupac. Bien, bien, bien. No, que dijo que va a ser más extenso el de Tupac y hay que ver qué discos elegimos. Claro, el de Biggie dura tres minutos. Dos canciones. Una. ¿Te acordás que habíamos dicho de hacer como un Team Biggie, Team Tupac? Sí. Y nada, estaba buena. Pero bueno. Maybe, maybe, maybe. Yo creo que soy Team Tupac, eh. ¿Vos Julio o Team qué? Para elegir uno. Team Música. ¡Ah! No, no, va. Te aplicó tangente. No, no, claro. La última respuesta. No despierte la tangente. No, no, no. No despierte. Se viene. Se viene la tangente. Una vez que yo tomé partido y vos decís Team Música. No, Biggie, Biggie. Ok. Bueno, a ver otra. Terrible. ¿Se puede vivir para siempre en el hustle? Para mí sí. ¿Hay otra forma? Es una forma, es un estilo de vida. Es una forma de vida. ¿Verdad? Sí, a pleno. A pleno y se las recomiendo. Ojalá que disfruten ese estilo de vida tan hermoso. ¿Algún consejo para el siguiente paso de ser underground a vivir de la cultura? Y depende de lo que quieras hacer en la cultura. Pero, no sé, yo te puedo hablar de lo mío. Ese es el beatmaking, es mejorar como productor, hacer cada día mejor lo que uno hace. Y, no sé, lo hablamos un millón de veces. Desde mi área. Lo hablamos un montón de veces. Vean los videos de DEM en el canal de YouTube de cómo prosperar como beatmaker. Había hecho como un top 5 o cierto tutorial. Más que tutorial, no es tutorial, sino experiencia de vida que uno tuvo y que las comunica. Cómo puede ser empezar a, no sé, había nombrado empezar a hablar con raperos, sacar beat tapes, sacar type beats. Bueno, diferentes variables a la hora de vivir del beatmaking. Que tampoco es que es apretás un botón y decís listo, ahora soy underground. Ojalá, ojalá, porque tendría menos cara. Pero, de verdad, el rolo te pregunto. ¿Hubo alguna vez que alguna de las canciones que conocemos producidas por vos que hayan arrancado como queriendo que le vaya bien? ¿Se entiende? ¿Buscando eso en vez de querer hacer una linda canción como lo siento por ahí? No, sí, es una mezcla de las dos. Yo creo que en todas hay una mezcla de las dos. O sea, por ahí, no sé, el único trabajo que sinceramente no lo hice para que le vaya bien y mucho menos, muy de rolo, era Raíz. Después del resto, siempre hay una cuota de hacer la mejor música posible que uno pueda llegar a hacer para esa canción. Y también, no sé si reglas, pero sí ciertas variables o ecuaciones que uno va conociendo y adquiriendo en experiencias que te dan una pauta de que esa canción le puede llegar a ir mejor. Que también eso para mí le da un mejor resultado a la canción a nivel artista. Perdón, ya sé que no me corresponde a mí. ¿Y la canción de la que menos esperabas que tuvo un excelente resultado es 0800, ponele? ¿U otra? Que menos esperaba, que me sorprendió, ponele. ¿Corre quién? No, Represena. ¿Mirá? Represena. Yo pensé que esa canción, me parecen, o sea, son hijos, ¿entendés? Adoro las tres canciones de Shanta, las pongo a las tres en un lugar muy elevado dentro de mi discografía. ¿Cómo que tuviste un hijo que hiciste? Pensé que era medio tonto, pero le fue bien. No, 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 pero sabés que sentía como que me acuerdo que cuando salió Disparo, Disparo tuvo como una reacción fuerte inmediata y yo pensé que Represena iba a tener menos impacto. Claro. Por una cuestión de que ya el primer golpe había salido, Represena siento que es como más cortito y al pie y sin embargo, Vista, Represena, las primeras reacciones fueron mayores que la de Disparo, ¿viste? Como una cosa loca de la vida. Increíble. Next. Es verdad que un integrante del programa... ¡No! Lo mueró por... Sexa, sexa. Tranquilo, titán. No, que yo sepa. No, yo tampoco. Tranquilo, titán. A mí me dijeron de alguno que intentaron cagarlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué literal en el sexo decís? Sí, sí. Intentaron. Tranquilo, titán. Me dijeron, me dijeron de... Se fue a ligar de nadie. Oh, shit. Literal. Oh, shit, literal. Me querían hacer una... De un integrante del programa, sí que... Llubia de barro. Sí, sí que... Que le dijeron que le iban a pagar algo, que le pagaron otra cosa, pero bueno. Nasty shit. Nasty shit. La mejor recomendación del Hassle para la audiencia es no paguen por algo que pueden obtener gratis. Por lo que pueden cobrar. Oh, shit. Próxima pregunta. No paguen por algo que puede cobrar, claro. ¿Cuánto fernet se toma el pibe cantor en todo el programa? A ver la... Así, temporada de verano, con esta temperatura un viernes. Y ahora creo que tenía uno ahí, que ya casi terminado, solo. Oh, shit. Me hizo mierda. Ruso pregunta, ¿qué significa heavy statement? Heavy statement significa declaración pesada. Entonces, como momento cúlmine, voy a tener una declaración heavy, pesada. Yo voy a tener un heavy statement, ponele. Doy fe de que la motherfucking production escabia el triple que la mesa. No el doble, el triple. El cuádruple. El cuádruple, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos vemos con estas caras de diablos, pero somos unos tranquilitos. El otro día me ofrecieron birra y yo dije, no, yo solo tomo cuando trabajo. Sí, sí. No, no, no. Tomo poco. Tequenios y Fernet, olvídate. OneLab. Sí, me encanta. ¿Querés leerte la próxima? Dale. Venga. Snoop de invitado para el millón, Latham lo pide. Bueno, cuando estemos en el millón lo negociamos. Dale. Al toque, así, directo, línea directa. Me sirve. Así que empiecen a suscribirse y a recomendarlo para llegar al millón. Lo gestionamos. Ya. Vamos, seguimos. Esa campaña se active. ¿Qué sienten al ver a Duki, Lit, etcétera ahora en comparación a cuando iban a la primera radio? Los pibes siempre tienen la misma actitud y es, nada, una ranchada de buena onda, de unas buenas barras, de cagarse de la risa. O sea, lo que sentimos es que nos ponemos contentos. Por los progresos de colegas. No solo por ellos, sino por todos los rappers que vinieron en un inicio y cómo, quizás entrevistándolos dos, tres, cuatro años después, cumplieron sueños, alcanzaron metas, salieron adelante. Y que también es un poco el objetivo del programa. Vamos a celebrar los triunfos. Vos lo dijiste. Vamos, la próxima. Represiona. Top 5 productores argentinos. Eso es para los invitados, se lo vamos a hacer. Cuando viene un invitado le hacemos top 5 MCs, top 5 productores. Te salvo, ¿eh? Claro, porque nosotros si no tenemos que hacer una sección aparte que es nuestros top 5. Claro. A ver, esto es responder preguntas picantes. Bro. Zafé. Próxima, a ver. J.D. ¿Qué fue los más gangsta que insiste? ¿Qué hiciste? No sé, ahí dice que insiste. ¿Qué fue lo más gangsta que hizo, Facu? Pero bien gangsta que decís. Uy, la que acabo de explicar. Bueno, creo que bien relacionado con lo que preguntaban antes en el chat sobre experiencias con la ley. Una vez que me agarraron en una plaza fumando y yo me di cuenta antes de que la persona se acercara, que se estaba acercando. Y me tiró y me tiré el porro y básicamente el tipo me tenía que detener, o sea, me tenía porque lo había visto todo, o sea, era como demasiado obvia la situación. Y me quiso empezar a revisar y yo literalmente, no voy a mentir, la primera, o sea, adentro de mi mochila, amigo, o sea, si me abría la mochila iba preso de por día. Seis años, mínimo, 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 no estoy diciendo en serio, mínimo seis años. Y apenas se me acercó, como que le empecé a hablar como, y fue como un ataque así de, no, y mirá, y fue, era, decía mucho calor, el chabón estaba todo vestido, viste, cuando los, a los canas los, no sé, porque los visten así en verano. Entonces le empecé a decir, mirá, yo trabajo en el congreso, eh, no, 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 no. Y me quedé hasta el fondo. Y le empecé a decir, no, que no puede ser, que esto sea ilegal, que no sé qué cosa, que no sé qué. No, yo entiendo, me decía el chabón. ¿Entendés? Como un tipo grande. Solo te venía a preguntar otra cosa, te estabas entregando solo. Yo entiendo, pero no sé qué. Vos entenderás si trabajás ahí, que te tengo que llevar preso. No, pero no sé qué. Imagínate. Y en un momento le tiré una que fue, que al chabón literal se le frenó la mente. Le dije, imagínate que es verano y a vos en la policía te hacen vestirte así. Le digo, ¿entendés? Y ni siquiera te dan un uniforme de verano. Y el chabón me miró así como, como de repente, no sé, como que le toqué el cora, ¿entendés? Claro, le ganaste. ¿Entendés? Y el chabón me dijo, bueno, váyase, váyase. Y me dejó ir. Pero no, no, fue, me sentí. Y una parecida también en donde le empecé a hacer, sí, siempre es como la labia. Claro, claro. Sí, sí. Y otra que me acuerdo. Me encantan estas historias. Yo soy cero violencia, cero, cero. Odio las peleas, la actitud, como, no me copa. Aunque si me enojo me pongo así picante, que a veces sucede. Y una vez estábamos en una fiesta con un amigo y mi amigo hizo muchas cosas malas y terminó, tipo, lo terminaron arrinconando entre un montón de gente para cagarlo a piñas y moríamos. Era, tipo, mil contra él y yo. Nada más. Y entonces, de repente, lo ponen contra un local, le empiezan a pegar, a pegar, a pegar. Yo me acerco, tipo, lo agarro a mi amigo, nunca tuve tanta fuerza, mira, lo agarré, era un tipo grandote. Lo levanté y lo tiré atrás mío, tipo, ¿entendés? Lo tiré atrás mío y me puse, tipo, enojadísimo. Lo empecé a mirar a todos los otros y a gritarles, ¿entendés? ¡No! ¡Pero, píjate, píjate! Pero se ve que estaba, no sé, entre que soy grandote y que me saqué, pero... ¡No, váyanse para atrás! ¡Fuera! ¡Cómo, bla! Te las jugaste a que no te maten todos juntos. Y de repente se fueron ochentos para atrás y una que hicieron así y empezaba a correr. Pero ahí me sentí ganza porque solo los... O sea, se fueron para atrás gritando, ¿entendés? O sea, les grité hasta que los alejé a mí. Tremendo. Yo tengo... Se me vienen a la mente dos. Las mías son más dreicosas. No son tan snoop, ¿entendés? Tan gangsta, Tupac. Una... Cuídenme sin entrar en detalle. Una tuvo un viaje a las estrellas con una chica afroamericana en Nueva Orleans. ¿Un viaje a las estrellas? Sí, fue muy gangsta. Y la segunda... Star Wars. Esa fue muy gangsta. Y la segunda... Entré a una jam con Robert Glasper y su crío acá en Argentina. Esa fue muy gangsta. ¡Uy, esa la contaste! Esa fue muy gangsta. Perdón, pero... ¿Posta? ¿No está el video? Me sentía a Sue Knight, amigo, entrando ahí. ¡Qué hermoso! Yo tengo una muy gangsta tuya, que era en una gira de Zulú, habíamos hospedado un hotel que no podía más, no podía más, amigo. ¿De bueno o de malo? No, de bueno. Y como en una terraza con una vista, creo que era en San Luis, algo así. Una vista, pero de la concha de la lora, pero era en julio. Había como una pileta jacuzzi, pero con agua fría. Y hacían 15 grados. Y me acuerdo que él era... Se puso en calzones, como estaba así, se tiró en el jacuzzi y decía como... Mirá, amigo, dónde estábamos, cómo la pegamos. ¿Viste una cosa así? No. Certified Loverboard. Sí, medio ese plan. Yo me estaba acordando de otra banda, antes de la de Plusito. Entrando en silla de ruedas por la aduana con dos baterías. ¡Uy, esa fue muy ganta! Eso es muy ganta. ¡Uy, sí! Eso es muy ganta. Sí. Yo cuando fui a la aduana, tenía dos violas. La pasaba a dos violas, ¿viste? Y era obvio que me iba a tener que coimear porque estaba todo mal, ¿entendés? No había chance. Era 25 dólares límite. Yo tenía dos violas de dos lucas cada viola, ¿viste? Una cosa así. Voy al de la aduana, yo un pendejo de 14, 15 años. Voy al de la aduana y me dice, ¿qué onda con esto? ¿Es nuevo? Le digo, sí, lo compré. Ahora negociamos. Le digo. De una, mía. Y me dice, pero eso no me lo tenés que decir a mí. Me dice, eso es el que viene después, ¿viste? Yo entré a pasar todo diciendo, vengo a negociar. Viste, así reverde. Pero mirá que te pasó el point, el chabón. Sí, sí. No, me estallé a mí. Qué genio. No, yo ya lo tenía hablado con la persona que iba a estar en la línea 1 y los que pasan en silla de ruedas van solo por la línea 1. Entonces era como toda una cosa así, como así. Gangsta, pero que me salió como el orto. Tuve que estar ahí en la silla de ruedas, lo pasé, qué sé yo. La gente que venía conmigo, nada, como todo bien. El paralítico, todo bien. Yo pasé, pero después a los de atrás los agarraron a todos y tuvimos que pagar un montón de plata. Es que la aduana tenés que hacer una gangsta siempre, amigo. No hay otra. Boston, la recomendación para todos es pagar sus impuestos, como corresponde. Boston. Y a nivel police, la más gangsta fue pintar un patrullero por adentro. Una vez que me llevaron ahí de testigo, de una secuencia, todo. Nosotros estamos en la calle pintando. Se regalaron. De hecho, hasta tengo un video filmado de eso. No, hermoso. Haber pintado mi firma en un patrullero adentro. Patrullero activo. Sí, sí. O sea, nos estaban llevando. Nos dejaron en la puerta de la comisaría. Y es más, tengo el video bajando en la puerta de la comisaría, dándole mecha a uno. Estábamos así. Pasa que igual, la aposta, cosas delictivas en la época de graffiti hicimos. Muchas, de meterse a lugares, de en un tren tirar un palancazo, frenarlo. De Papá Noel bajar y pintar el tren en Navidad. Secuencias así. Un montón en la época de graffiti. Que miro hacia atrás y digo, está jugadísimo. Jugadísimo y sacado. Cosas que hoy en día no haría. Y también digo, qué aguante que tuvieron mis viejos. A los que yo siempre les cuento todo. Y saber que yo a la noche quizás salía ahí a hacer lío. ¿Puedo ir a tu casa y le decías, vieja, le di un palancazo a un tren? Y después les mostraba y les contaba. Yo con mis viejos, la aposta, no tengo secretos. Y ande en lo que ande, sea tranqui o no sea tan tranqui. Porque a mí me llega a pasar algo y ellos tienen que estar al tanto de la jugada en la que yo estaba. Y no me juzgan. O sea, obvio que me aconsejan y me dicen cosas que les gustan o cosas que no. Pero fue parte también de mi crecimiento, de mi rebeldía, de mi representación por el hip hop. La parte del graffiti, que eso era bastante heavy. Y después un nivel más como espiritual, lo más gangsta. Es desde que me levanto hasta que me voy a acostar todos los días a hacer lo que a mí me gusta. Eso llegó a un punto en mi vida que me parece es lo más gangsta que puedo hacer. Muy bien. Bueno, tenemos otra. Buena pregunta. Si viene un inversor anónimo que tiene todo el billet que puedan pedir. ¿Por cuánto venderían el canal nuevo? Por un palo. Este maneja información. Claro. ¿De cuánto estamos hablando? Claro, está a la venta. Un palo, un palo. Va a llegar a las ofertas. Claro. ¿De B.H.H.O.V. TV, single del pueblo? Bueno, a ver. Un par de zapas. Ah, si tuvieran que elegir a alguien para enfrentarse en una batalla, ¿quién sería? Solo puede ser old school. No ve one. De una. ¿Son yo? Soy estúbar. ¿Qué voy a decir? No, pero imagina. Ah, como si vos fuese freestyler. No, yo tampoco soy freestyler. Un batallo todos los días contra mí o contra mí mismo. Se está. Peor pelea que esa. No me la tangente, no me la tangente. Te la tangente. Sí, yo me encantaría haber ido al Jalabaluzi y freestyler contra Urbance. Oh, era buena. Era buena. Sí, de mi época me quedó batallar, no sé, con Frescolate. Era un clásico, plusito Frescolate. Me acuerdo, salía siempre en YouTube. Después salía mucho en YouTube. Ale Plus versus Código, que sería ya una generación más nueva. Pero, no sé, contra Sandoval tampoco competí en mi época. Mira, qué loco. Ni veces podría haber dado. Sí contra Malajunta, contra el Perro, contra Difusor, contra Cap de Rapac, el Brujo de González Catán. Todos esos eran más de aquella época. Bueno, contra Cebos, contra Isa, contra el Flaco de Córdoba. Pero, bueno, esos quedaron. ¿Boston? Yo no veo one y contra Deto. Estaría buenísimo vivir esa experiencia de que te griten la cara, amigo. Muy loco. Medio osado. No, pero es como cuando Papo lo elige a Asesino en la primera. Claro, claro. Quiero esperar. Quiero que suceda, amigo. O Asesino también estaría bueno. Seguimos. Tenemos más. More, 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 more. More life, more everything. El video de Requiem fue filmado en Pinamar. Fue filmado en Tatooine. No voy a decir más nada. Google that. Deje que la historia cuente su relato. Mejor artista del género urbano hoy en día. Mejor artista del género urbano. Claro, es como el mejor es tan subjetivo, pero podemos decir, no sé, Cañan, si queremos, en cierto punto. Drake, Kendrick, sí. Es muy bien, muy volado. Otra, otra, otra. A mí igual, o sea, a mí me pasa que si yo, lo primero que me surge no son de afuera. Pero porque yo no los escucho tanto. O sea, yo, para mí obviamente, Cañan está encima de casi todos hoy. Me parece que él está arriba de todos. A nivel conceptual. Para vos el mejor artista. No, no, yo creo que sí. Cañan. Yo creo que Cañan está. Cañan. O sea, está demasiado elevado. O sea, tiene muchos puntos por encima de cualquiera que venga después. Cañan. Más allá del gusto, por todo lo que hablamos siempre, está en otro planeta. ¿Seguimos? Dale. ¿Cañan, güey o Jay-Z? Cañan. Yo Cañan. Pero full, amigo, no te la dudo ni dos segundos. Es muy difícil, pero también voy a ir con Cañan y puede que, a ver, si bien en mi top 5MC's está Jay-Z y no Cañan. Creo que Cañan lo vivimos más en tiempo real nuestra generación. No sé, no está como a fines. Sí empezaba, pero no me llegaba Jay-Z a fines de los 90. Amigo, para mí Jay-Z es uno de los mejores raperos de toda la historia. Cañan es uno de los mejores creativos de toda la historia. Por eso yo te lo elijo a Cañan. Sí, sí, yo también voy a ir con Cañan. A ver si hay otra. ¿Tienen algún proyecto que aún no se cumple? Cuando se cumpla se los cuento. Dale. Mil, amigo. Y yo. ¿Dijo por disco de Kendrick y Slim Shady? Sí. Esperá, si ya lo hicimos, el de Eminem y el de Kendrick, ¿no lo hicimos? No, el de Kendrick no. Ah, ok, bueno, listo. Bueno, ya lo hicimos y Frankito lo va a poner. Y lo hicimos con Camber. Perfect. Next, entonces. ¿Y la Danfest? ¿Y la Danfest? ¿Y Julio? ¿Y la Danfest? Me sirve, Sean. Vamos a hacer una Danfest. La otra vez no puede ir. La celebración. Danfest, la celebración. Danfest. ¿La celebración? Sí. Ya habrá novedades. Atentis. Me sirve, ¿eh? Atentis. Vacúnense mientras... Top 5 de Freestyle Session. Claro. No sé si 5, no sé si 5, pero hay una que me gustó muchísimo que fue la de MP. Bien. Me gustó un montón y la gente medio como que la escuchó un poquito y después se dejó de escuchar. Yo puedo poner dos, o sea, que son la del año o anteaños, la de Acru. O sea, ¿cuándo vino? Este año vino. Este año vino Acru. Entonces, el anterior. El año 2019. Estaba así. Y la de Duco. Oh, muy buenas. Ya no tengo ganas de nada. Sí. Uy, amigo. Ah, esa. Ah, esa es muy bien. Ah, esa es Soul Cool. Esa. Ah, mirá. Bien. No, no, amigo. Esa hasta la tengo bajada en el celu. Ah, sí. Ahí en YouTube. Tipo. Como si fuera un tema. La de Dan o del año pasado. Ah, es buena. Para mí están todas zarpadas. Voy a ir con dos puntuales. Va, con una puntual que, digo, la celebro por lo original y por lo poco esperado, que es la de Elegante. Esa fue la que más me sorprendió. Las de Acru están buenísimas, las de Duque están buenísimas. Sí, pero no me sorprende que estén buenísimas. Bueno, una que yo disfruté mucho estando acá, mucho, 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 fue la de Nacho, la verdad. ¿La de Nacho? Mirá. Me gustan mucho los tecniqueros y poder verlo acá, viendo cómo, yo veía cómo aparecían las palabras, las cortaba. La primera de Lee Zupa fue muy picante. Sí, la del beat de Trap. Esa también. Banco a Pau, Daddy, que dice esta pregunta, están ceros picantes. ¿Y por qué no mandaste vos, Pau? Ella está aquí picante. Otra pregunta, a ver. Para ir cerrando este programa. Por ustedes, ¿quién es el referente de la música actual en Argentina? Saludos desde Uruguay. Esto lo charlamos todos los programas, ya lo hablamos, no vamos con uno. Kanye West. A ver, el próximo, ¿quién es? Who that, who that. Raperos sobrevalorados e infravalorados. No, yo... Ah, van a decir que no contesto nada, boludo, pero yo ya hice mi statement en Twitter sobre infravalorado y sobrevalorados. Próxima, entonces. Para mí es algo que... Al Twitter de Villa. Sí, vayan todos a mi cuenta de Twitter. ¿Birra o vino? Eh, vino. Vino. Agua. No, birra. No, tangente. Me puteaste a mí por tangentear. No, que no toma. Entre birra o vino. Ah, bueno, pero... No, entre ellos dos elijo vino. Bien, ahí está. Sí, yo tampoco estoy javiando, pero vino straight out of content. No, elijo vino, elijo vino. Vino, vino, somos team vino. Pero porque siento que tienen... Bueno, igual últimamente la birra también tiene mucho atrás de la elaboración, pero elijo el vino. Sí, pero a mí, ¿sabes? Me cuesta mucho. Me van a matar algunos, otros me van a bancar, se dividen las aguas. Me cuesta la birra artesanal, amigo. Cada día te banco más. Hay mucha gente igual en tu team, eh. Sí, sí, sí. A la jaula. No falla, no falla nada, amigo, no. ¿Qué a la jaula? A la jaula lo que hacen es saber de porquería. Acá están haciendo fuertes, tipo, fafa o base, de una. Bien, amigo. Bien por vos, eh. Ah, yo esperaba un poco más de... Wildstyle48, amigo. Si te hiciste el usuario para hacer esa pregunta, ya tenés todo de mí, amigo. Mi rap favorito, ya lo dije, y de hecho hice una data, que es Shin & Shoes de Snoop Dogg. Next. ¿Por qué hay tantos haters de Zambayo? Sin gusto, qué malísimo. Porque le gusta la cerveza artesanal. El que hatea al Zambayón es el que te hatea a Rakim. Para mí igual el que... Te dice... No, boludo. Bajo el Zambayón igual, eh. Es así, amigo. Es un fanático de... Zambayón bancadísimo. Clásico, OG, gangsta. Es un fanático de Playboy Karti que hatea a Rakim. Te dice, nada, esto es cool. Para mí también es fruto... Para mí es fruto de malos Zambayones, eh. ¿Cómo? Cuando probás un Zambayón muy feo... Ah. Después es complicado creer que realmente el Zambayón es uno de los mejores gustos que se creó en la historia del helado. Sí. Medias o soquetes. Ambas. Depende del estilazo. Medias grandes, yo. ¿Vos sí? No, yo a veces el soquete lo banco, eh. Sí, según la zapa. Según la zapa. Ahí está, soqueteado. A ver cómo sigue. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya vamos terminando. Vamos que nos vamos, eh. ¿Qué pasa? ¿No se animan a tirarla? Y ya está. Tranquilo. No, tirala. No, Frankito, mirá cómo está. Que la responda Frankito. Tirala tranquilo. Dale, dale, dale. Mandala, mandala. Sin miedo. No. Ahí está. Oh, shit. En la cuarta barra tenés que decir. Yo te dije. En el ranking de Forbes. En lo más alto, en lo posible. Bien, 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 bien. En lo más alto posible. Y bueno, es una manera de interpretarlo también. Preguntále a Villam si le gusta. Yo tan gentil es re bien en este momento, amigo. En el ranking de Forbes. Esta la mandó Rico, ¿no? Esta la mandó Rico, amigo. Alín con nada la mandó, me parece. Esta la mandó Nico. Tremendo, amigo. Vas a tener que contestar, vi. ¿Contestá? Alín con una buena fuente, ¿no? ¿Qué querés que conteste? ¿Cómo llegaron a esa fuente? Tiré un ejere como un campeón, amigo. Acá ni se me ocurre cómo tangentear. Yo no voy a decir nada. Yo siempre fui de rap de plaza, olvidate. Pero es un CEO. Lo que sabe, sabe. Jala, ¿y qué voy a decir? Y a ver, ahora hay... Terrible, bolajos. ¿Con qué disco podrían representar... Sale trombón. ...cada uno a los 500.000 subs? Los 500.000 subs son... Con un disco, Victory Lap. Oh, bien. Oh, bien. Muy bueno. ¿Con qué disco podrían representar cada uno? No sé, amigo. ¿Vos sabés? Yo con el último Anderson Puck. Está querido en picante, dice Pau. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Y yo creo que voy... Es un poco... No sé si es para festejar, pero si tengo que elegir uno, elijo a Leal. Bien. Yo voy con... Con... Con Jesus de Cani. Bien. Porque me pintó. Última. ¿Hacemos la última? Listo. Nueva, aplausos. Beso negro, sí o no. La última la tiró Facu. Beso negro, sí o no. Pregúntan acá en el chat. Es la última. ¿Había alguna más? ¿La tiró Facu? No. Lo que les guste. Gangsta rap acá, papá. Olvidate. No. Freddy Giff. Bien. Nos vamos. Oh, shit.